Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La receta de hoy es masa para empanadas. Espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 2 cucharadas sopera de aceite de oliva, medio kilo de harina de fuerza, 240 mililitros de agua tibia, 20 gramos de levadura fresca y una cucharadita de sal. El paso será coger un cuenco, desmigar la levadura y añadirle agua hasta que lo cubra. Y ahora vamos a coger y lo vamos a mezclar bien. Una vez lo tengamos perfectamente mezclado, lo apartamos. En un bol grande colocamos la harina, hacemos un huequito en el centro y añadimos las 2 cucharadas de aceite de oliva y la mezcla de la harina con el agua. Cogemos la cucharadita de sal y la esparcimos por el borde. Y ahora vamos a comenzar a amasar. Una vez, como veis, lo tenemos todo mezclado, vamos a añadir agua. Lo haremos en pequeñas cantidades, echaremos un poquito, amasaremos y volveremos a echar. Una vez que he obtenido una consistencia de masa, lo colocamos sobre una superficie plana previamente enharinada y vamos a ir amasando. Como siempre, desde fuera hacia adentro. Apretamos y repetimos. Una vez tenemos una masa fina y que ya no se nos pega en las manos, hacemos una bolita y la colocamos dentro de un bol que previamente abrimos enharinado. La ponemos en el centro, añadimos un poco más de harina y la cubrimos con un paño limpio. La vamos a dejar reposar durante una hora, en un lugar cálido y que no tenga corrientes de aire. Mi consejo es que la pongáis dentro del horno. Transcurrido una hora, como podéis comprobar, la masa ha crecido bastante y ahora la vamos a cortar por la mitad. Una vez que la hemos cortado por la mitad, la vamos a colocar sobre un papel vegetal o sobre el molde en el que lo vayáis a hacer y la vamos a estirar. Una vez que la hemos estirado bien, la colocamos en el molde en el que lo vayamos a hacer. También la podéis hacer directamente sobre la bandeja del horno. Vamos a poner a precalentar el horno a 220 grados centígrados y ahora la vamos a rellenar. Yo, este es el relleno que me gusta. En la cajita de información os dejaré la receta de cómo hago yo este relleno. Ahora que ya tengo el relleno colocado, voy a extender el resto de la masa. Una vez he terminado de estirar el resto de la masa, la coloco encima, la extiendo bien. Con un cuchillo voy pasando por el borde y cortando los restantes. Y ahora, con mucho cuidado, voy uniendo y enrollando un poquito. El grosor que le deis va a depender mucho del gusto de cada uno. A mí, por ejemplo, me gusta ponerle bastante relleno. Yo sé que hay personas a las que les gusta que la empanada sea más finita, pero a mí me gusta que haya más relleno que masa. Eso ya, por supuesto, depende del gusto de cada uno. Voy a coger un trocito de la masa que había sobrado antes. Voy a hacer un rulito. Y cuando lo tengo, lo coloco en el centro. Con una punta de un cuchillo le voy a hacer unos pequeños boquetitos. Y ya la voy a meter en el horno. Hay personas a las que les gusta coger y pasarle por encima yema de huevo para que coja más color. Pero a mí, en particular, eso no me gusta hacerlo. Trascurridos los 45 minutos, lo sacamos del horno y ya estaría listo para comer. Bien, ya está aquí la receta de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde YouTube. Como siempre, en la cajita de información todos los ingredientes que necesitáis para esta receta. Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche tenemos un vídeo nuevo en el canal. Y si queréis que YouTube os avise de cuando se suba un vídeo nuevo, no olvidéis activar la campanita.